Bueno, justamente a esta hora estamos con el defensor de la niñez, Anuar, que sigue. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Mónica. Buenas tardes. Innumerables temas que conversar, pero primero podemos partir por el tema de mejor niñez. Yo no sé si el nuevo sistema que se para, quedan en el servicio de reinserción los menores de edad infractores de la ley y quedan en este que se llama mejor niñez, quienes son menores vulnerados y que no han infringido la legislación. Yo primero quisiera preguntarle así de cuajo, ¿merece llamarse mejor niñez? Bueno, de hecho ya no se llama mejor niñez, el propio servicio le cambió el nombre a lo que era originalmente el Servicio Nacional de Protección Especializada, porque claramente lo que estamos viendo hoy en día no es otra cosa que la continuidad de situaciones que son lamentables para los niños y niñas que lo pasan más mal, aquellos que fueron vulnerados en sus derechos, respecto de los cuales el Estado tomó la decisión más difícil que es separarlos de sus familias. Te lo pregunto de otra forma, ¿merecía llamarse, en algún momento ha merecido llamarse Sistema de Cuidados Mejor Niñez? ¿El sistema está cuidando a los niños y niñas? En la medida que el sistema hubiese generado un bienestar para la niñez, hubiese sido mejor la niñez y la infancia, claramente que merecía ese nombre. Y claro, ahora no se llama así, me parece que el nombre relevante es Protección Especializada, porque precisamente lo que tiene que hacer el Estado... ¿Pero están protegiendo hoy día a los niños y niñas y adolescentes? Hay problemas, hay muchos problemas que han sido diagnosticados nuevamente, hay problemas que han sido diagnosticados históricamente y que dan cuenta que estamos frente a un desafío, que precisamente situaciones donde niños y niñas que deben ser protegidos por el Estado son incluso víctimas de vulneraciones de derechos peores a las que los llevaron a estar separados de sus familias. O sea, están bajo tutela del Estado y están peor. En algunos casos claramente que sí, hay casos donde niños y niñas son separados por parte del Estado por negligencias parentales, por maltrato, por abandono, y resulta que desde la Defensoría de la Niñez nosotros hemos evidenciado, esto no es una información nueva, casos que esos mismos niños que han estado por esas causales separados de sus familias son puestos a cuidado del Estado y son víctimas de explotación sexual comercial. Explotación sexual, uno de los puntos, gravísimo. Salud mental, sobrecupos, o sea, están llenas las residencias. Entonces, la pregunta es, ¿se prometió que se cambiaba el sistema para llevar a la protección de los niños, niñas y adolescentes? ¿Se ha cumplido la promesa? Claramente no se ha cumplido, no se ha cumplido y nosotros lo hemos manifestado como Defensoría de la Niñez, lo venimos manifestando casi desde la creación de la Defensoría del año 2018 y quiero agregar a los puntos que tú señalas las opiniones de los niños, niñas y adolescentes. Desde la Defensoría de la Niñez, porque al final esto termina siendo una discusión entre adultos y no vemos qué sienten los niños y niñas. Publicamos un estudio hace 10 días atrás donde recabamos las opiniones de niños y niñas bajo protección del Estado y nos dicen cuestiones muy preocupantes, como por ejemplo, no saben por qué están ahí, se aburren, generalmente tienden a generar lazos con las personas que los cuidan, pero existe tanta movilidad entre el personal que finalmente no tienen un arraigo, es decir, no están siendo cuidados en un ambiente familiar y eso es un problema muy relevante. ¿Sufren maltrato? Hay casos de maltrato, desde la Defensoría de la Niñez recibimos requerimientos, denuncias, no hemos querellado por maltrato, no hemos querellado por explotación sexual y también nos hemos abocado a generar instancias de coordinación con el servicio para que estas situaciones no ocurran. ¿Cómo puede ser que estén bajo cuidado supuesto del Estado y estén siendo explotados sexualmente? Bueno, acá hay un tema que la Defensoría de la Niñez desde hace ya dos o tres semanas ha venido reiterando a propósito de una publicación donde nosotros tenemos casos diagnosticados, ¿verdad?, mediante procedimientos judiciales donde nos hemos querellado por explotación sexual, donde evidentemente hay algo que está fallando porque no solamente esto tiene que ver con el maltrato sexual, sino que tiene que ver también con los profesionales que están a cargo del cuidado de niños, niñas y adolescentes y que o con la quicencia de estos profesionales o la participación directa, como en casos que nosotros hemos catastrado, hacen que niños, niñas y adolescentes sean víctimas de explotación sexual. Bueno, uno se pregunta también, me imagino que no están mucho mejor los menores infractores de la ley. Bueno, en el caso de los adolescentes infractores de ley, el desafío es muy grande, pero es más fácil, por un tema de números. Hay aproximadamente en Chile cerca de 2.000 adolescentes en conflicto con la ley y cerca de 1.000 que están bajo alguna sanción. El número de adolescentes en conflicto con la ley ha venido bajando, sufrió un alza en el último tiempo, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que los adolescentes que pasan por el sistema penal, los delitos que cometen, bueno, primero son los mismos adolescentes y además los delitos son más graves. O sea, van cada vez agravándose el nivel y el tipo de delitos que cometen. Así es, así es. Pero entonces tampoco se está cumpliendo que sea un sistema, un servicio de reinserción. Bueno, no se cumple precisamente la finalidad de la reinserción de la pena y por eso mismo, con la entrada en vigencia del nuevo servicio que está en la macro zona norte, se espera que con su evaluación se pueda avanzar hacia una reinserción social efectiva que permita, en primer lugar, que los adolescentes se desistan de cometer delitos y que efectivamente baje la tasa. Pero hoy día no está pasando eso. No ha pasado hasta ahora porque, entre otras cosas, no se ha medido aún el impacto de la entrada en vigencia del servicio. Ahora, como defensor de la niñez, volvamos de nuevo a los menores que son menores vulnerados, que no están en conflicto con la ley, que no han infringido la ley. Usted me decía, o sea, todo lo que me ha escrito lo encuentro una pesadilla porque parece que estuviéramos hablando básicamente de un cename 2.0. Bueno. O sea, defensor, ¿qué quiere que le diga? Cuando usted me dice que en las residencias hay casos de maltratos, que no se les dice por qué están, que hay explotación sexual infantil. O sea, esto se parece mucho a un cename 2.0. Discúlpeme, ¿hasta ahora lo que hemos visto? Desde el punto de vista orgánico, de cómo está pensado el sistema, con la subsecretaría de la niñez, con los nuevos servicios, con la defensoría de la niñez, el diseño orgánico es correcto. Es el modelo hacia el cual había que avanzar. Desde el punto de vista de la intervención y de la efectividad de los programas y de los problemas que se han suscitado, ¿verdad? En el caso de los niños y niñas y adolescentes bajo protección del Estado, hemos visto que los resultados no son los que uno espera de este cambio de modelo y la defensoría de la niñez lo ha manifestado a distintos ritmos. Por eso, no hay gran diferencia en el día a día de estos niños, niñas y adolescentes respecto a lo que vivían en el cename. Bueno, solamente hay que partir diciendo... Bueno, pero para saber eso. Sí, claro, no hay mayor diferencia. No hay mayor diferencia, ¿por qué? Porque en definitiva vemos que ha habido aumento de las listas de espera. Hay el problema de los sobreocupos, hay problemas de hacinamiento. El informe del Poder Judicial fue majadero en esto, en decir que había el hacinamiento. Hay problemas, tú lo decías al comienzo, Mónica, problemas de salud mental. No hay oferta pública en salud mental. Eso no quiere decir que el servicio no actúa. El servicio actúa, el servicio paga a clínicas privadas para que entreguen atención de salud mental despilfarrando recursos porque no hay oferta. Y eso es uno de los problemas que la defensoría de la niñez ha venido majaderamente insistiendo. Perdón, Mónica. Y lo más importante, y lo más importante en esto, y esto viene de hace años, no hay datos. No hay datos. Ya, aquí quiero preguntarle justamente, los niños entran a residencias de distinto tipo, en distintos lugares del país. Hay muchos que se escapan y que no vuelven. ¿Cuántos niños tenemos desaparecidos que no sabemos dónde están y que supuestamente debían estar bajo tutela del Estado? Bueno, justamente hoy tuvimos una sesión en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados donde a raíz del informe del Poder Judicial y los distintos informes de la propia Defensoría de la Niñez, tenemos una cifra importante que además es dispar. Se habla de 20, se habla de 30, de 200, y eso tiene que ver precisamente porque no hay una base unificada de datos. Los números de las listas de esperas rondan entre los 14.000 y los 68.000. Ya, pero volvamos al tema de niños que no sabemos dónde están. O sea, es que estamos hablando de una cosa, de una gravedad enorme. O sea, hoy día el Estado chileno ni siquiera sabe cuántos niños desaparecieron de las residencias de cuidado. No tiene ni siquiera el número claro. No hay una cifra única, indubitada y transversal, lo que claramente es parte de la responsabilidad del Estado en esta materia. Y por tanto, una vez que esos niños desaparecen, no se les está haciendo un seguimiento. Bueno, eso es precisamente parte de una de las recomendaciones pendientes. No sé si recuerdas... Pero eso es un sí primero para aclararlo. No se está haciendo seguimiento. No se está haciendo seguimiento como debería hacerse. ¿Por qué? Porque efectivamente hay algunas órdenes de búsqueda que se están ejecutando, pero no sabemos si las órdenes de búsqueda involucran a todos los niños niñas y adolescentes cuyo rastro se pierde. Hay una recomendación... Pero, Defensor, ¿cuánto tiempo se busca a un niño cuando desaparece una de estas residencias? Bueno, no hay un plazo previamente establecido. ¿En el medio cuánto está haciendo? Puede ser... Desconozco el plazo específico en cuanto ahora es, pero en definitiva no existe un protocolo de búsqueda que esté formalmente conocido por toda la institucionalidad, precisamente incluso para la Defensoría de las Niñas, para hacer un seguimiento respecto de esta situación. O sea, no sabemos cuántos niños desaparecen de las residencias. No hay un protocolo para cuánto, cómo y en qué manera se les busca. O sea, ¿hay un abandono del Estado de estos niños y niñas? Yo desde el punto de vista de todos los esfuerzos que el Estado ha venido haciendo hace muchos años, hace ahora, yo insisto, yo insisto, el modelo es el correcto, pero tiene problemas de diseño. ¿Por qué? Porque el sistema se cambió en base a la ley de la oferta y la demanda, y no se visualizó desde el punto de vista de las necesidades que tenían los niños y niñas y adolescentes. Pero reitero, ¿hay un abandono del Estado con estos niños, niñas y adolescentes vulnerados? Yo creo que había un descuido importante. Yo creo que había un descuido importante. Yo creo que el Estado, y no solamente el gobierno, el Estado, el gobierno anterior, este gobierno, dieron luces claras respecto de que esto tenía que mejorar. Sin embargo, hay un desafío importante y ha habido justamente dificultades para poder asumir este tipo de compromiso de manera tangencial. Lo estábamos viendo ahora precisamente en la Cámara de Diputados, donde estamos tratando de evitar nuevos diagnósticos. Porque sabemos que el problema principal tiene que ver con cómo ponemos en marcha el cumplimiento de recomendaciones que vienen desde distintas instituciones, incluidas desde la Defensoría de las Niñas. Para ir a otro tema, cierro preguntándole dos cosas. Lo primero, a su juicio, ¿se violan los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que están a cargo del Estado? Esto, Mónica, no es un tema de números. Acá, desde la premisa de que hay un niño o niña adolescente que no está siendo atendido, que no se le entrega la protección y la oferta adecuada estando el Estado obligado a hacerlo, existe una evidente vulneración de los derechos que están consagrados en la Convención de la Ley de Garantías. Quiero llevarlo a otro tema que también es súper importante, el de los niños, niñas y adolescentes trans. Porque quiero saber primero, ¿cuál es la postura de la Defensoría de la Niñez respecto de estos tratamientos con hormonas que son bloqueadores de crecimiento que quienes los defienden dicen, a ver, la idea es retrasar de alguna manera el crecimiento, el desarrollo, para que tengan más tiempo para saber si esta disforia, porque los niños trans existen, o sea, eso es un hecho, pero para saber si es un caso cierto o no de un niño trans. Quiero preguntarle, ¿cuál es la postura de la Defensoría de las Niñas? A ver, la postura de la Defensoría de las Niñas parte desde la base de su mandato y su mandato es el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, la agenda de la Defensoría de las Niñas no es exclusivamente el género, sino que el bienestar. ¿Y qué es lo que nos constata la realidad? Y que tú bien lo señalas, una realidad innegable. Que hay niños trans, ¿verdad? Que hay niños, niñas y adolescentes que tienen temas asociados a la identidad de género o a la orientación sexual y que hay niños, niñas y adolescentes que precisamente por estos temas lo pasan mal. Son discriminados, son excluidos, son violentados. Y hay que respetarlos y hay que cuidarlos y cautelarlos. Pero entendiendo todo eso, quiero llevarlo al tema de las terapias de bloqueadores de crecimientos. ¿Cuál es la postura de la Defensoría de las Niñas? Bueno, la Defensoría de las Niñas ha sido bastante cautelosa en esta materia. ¿Por qué? Porque frente a esto que observamos nosotros, y quiero hacer el punto antes de poder responder, hemos observado posturas muy polarizadas en la discusión. Cultura de la cancelación, de la funa, de un sector que desconoce la inexistencia, la existencia, perdón, de niños, niñas y adolescentes trans o de género no conforme y otros que en definitiva bloquean estas posturas diciendo que viven en la intolerancia. Y frente a esta discusión los niños y niñas quedan en el olvido, ¿no? Bueno, nosotros hemos sido muy claros que, pese a no ser una institución que tiene una experticia científica ni médica, hemos sido muy claros, y fuimos bastante claros en una reunión que tuvimos la semana pasada con la Ministra de Salud, que a propósito del cumplimiento de la ley de identidad de género, es muy importante que todas las intervenciones que se hagan en esta materia tengan debidamente en cuenta el interés superior de niños y niñas y adolescentes. ¿Qué implica esto? Por eso, orientación, acompañamiento a los padres, participación de las familias para que los niños y niñas tomen las mejores decisiones y no se produzcan efectos adversos en estos procesos. Yo le pregunto, hoy día, ¿existe evidencia científica como para saber si son beneficiosos estos tratamientos o no lo son? Bueno, hay evidencia científica en ambos sentidos. Entonces le digo, ¿hay evidencia científica concluyente como para decir sí en los casos en que sean necesarios es bueno? No hay evidencia científica concluyente en este sentido y de hecho, a propósito de una nueva circular que ha publicado el Ministerio de Salud, que es la circular número 7, que justamente regula el abordaje de las terapias hormonales. Desde la Defensoría de la Niñez hemos manifestado al Ministerio de Salud que en este caso se tienen que generar lineamientos claros para justamente aplicar y regular justamente esta terapia hormonales. Pero mi pregunta es, si no hay evidencia científica concluyente de que esto sea positivo, digo, por los daños colaterales que podría tener, ¿cuál es la recomendación o cuál es, se está haciendo una mesa de trabajo, entiendo en el Ministerio, pero hoy día lo que usted conversaba con la Ministra de Salud, usted conversó con ella, es que se pause la entrega de este tipo de tratamientos hasta que haya evidencia científica o qué? Hay precisamente una sugerencia que es de la Defensoría y sí, se le dice personalmente a la Ministra de Salud, a propósito de la mesa de expertos, en primer lugar, que tiene que ser una mesa transversal, o sea, tiene que justamente convocar a distintas posturas que para poder llegar a algún consenso. Entiendo, pero hoy día, mientras se produce la mesa y los resultados que entregue, ¿cuál es la postura de la Defensoría de las Niñas? Bueno, la Defensoría de las Niñas es de la postura que en estos casos donde hay temas que están asociados a la transición, en el caso de niños trans, esos mecanismos o esos procedimientos no pueden llevar sacados si no existe una orientación adecuada y un acompañamiento. Pero yo entiendo, ¿usted valida que se siga adelante con este tipo de tratamientos o cree que es mejor pausarlos hasta que entreguen resultados estas instancias? Nosotros creemos que estos casos se deben ver en el caso a caso. Yo creo que una política pública transversal y a rajatabla respecto a esta situación puede justamente jugar en perjuicio o en beneficio de determinadas circunstancias. ¿Es efectivo? Por eso los alineamientos son tan importantes, porque los alineamientos nos ayudan a mirar el caso a caso y ver cuál es la mejor opción para ese niño o niña o adolescente. ¿Es efectivo que el Ministerio no les entregó durante meses información sobre esta materia? No tenga, a propósito de ese tema. Nosotros solicitamos a propósito de esto, a propósito de distintas requerimientos que nos llegaron de familias, de organizaciones, una serie de oficios, ¿verdad? Desde el mes de enero de este año y en el mes de abril los reiteramos precisamente para saber cuál era el contenido, el alcance que tenían este tipo de alineamientos del Ministerio de Salud y finalmente recibimos respuesta la semana pasada y estamos justamente analizando esa respuesta. ¿El Ministerio se demoró seis meses en entregarles la respuesta? Nosotros tuvimos que insistir el mes de abril nuevamente para que no entregarles la respuesta. Por eso, entre enero y junio, ¿seis meses de demora para entregarles la información? ¿Tuvimos esa demora por parte del Ministerio de Salud y la ministra lo reconoció que había sido un tema que precisamente no había sido atendido con la urgencia que se debía? ¿Es legal hoy día entregarles estos bloqueadores en el sistema privado, en el sistema público a los menores o no? Bueno, desde el punto de vista de la ley no existe ningún tipo de ilegalidad. Ahora, desde el punto de vista de la orientación es importante este tema de cómo los padres, las familias y la comunidad acompañan estos procesos para que justamente en el caso concreto sean consistentes con las necesidades que tienen esos niños, niñas y adolescentes. Lo que no es correcto es desconocer una realidad innegable y desconocer que esos niños, niñas y adolescentes muchas veces lo pasan mal, sufren, son discriminados y son violentados. Ahora, ¿a usted le parece que se tiene que llevar adelante como política pública o usted cree que hay que esperar mayor evidencia científica antes de implementarlo como una política pública consistente? A ver, la política pública existe desde el punto de vista normativo, ¿no? ¿Hay una ley? No, no, me refiero a la política pública de entregar estos bloqueadores que es lo que ha generado más polémica porque también, por otro lado, se dice, hay grupos científicos que sostienen que podrían generar osteoporosis, infertilidad, que puede ser negativo para los niños, niñas y adolescentes. Entonces, entendiendo que los niños, niñas y adolescentes trans existen, las personas trans existen, que requieren no ser discriminadas, que requieren acompañamiento, que requieren respeto, yo le pregunto respecto del tema científico sobre este tema puntual. ¿Usted cree que está bien que se impulse como una política pública la entrega a estos bloqueadores o cree que hay que hacer una pausa y decir, a ver, reunamos información científica, abordemos esta mesa y luego decidamos si esto debiera ser una política pública? Yo creo que precisamente uno de los argumentos que nos llevan como Defensoría de la Niñez a esperar un pronunciamiento específico sobre este tema y que esperamos durante todo este tiempo es precisamente ver cuáles son los lineamientos que está pensando el Ministerio de Salud y cuáles son aquellas personas que van a ser parte de esta comunidad de expertos de manera tal de tener la evidencia concreta médica que no es parte de las funciones de la Defensoría de la Niñez para poder tomar una postura. Desde el punto de vista del ejercicio de los derechos, acá es el caso concreto y el interés superior del niño es lo que prevalece. Lo quiero, para cerrar la entrevista, quiero saber si a usted le pareció adecuado que se demoraran seis meses en entregarles del Ministerio de Salud esta información. No, sin duda, nosotros se lo manifestamos a la Ministra de Salud, tuvimos una conversación personal y ella se excusó de esta demora y quedamos de acuerdo en seguir trabajando conjuntamente. Que no ocurra, me imagino, en el futuro. Esperamos que no. O sea, medio año para esperar información. Esperamos que todos los oficios de la Defensoría de la Niñez sean respondidos por todas las instituciones en el tiempo que nosotros entregamos. Dos cosas muy breves para cerrar. Lo primero, ¿por qué las oficinas de la Defensoría de la Niñez que debieran estar en todo Chile abiertas, y no solo abiertas, sino que funcionando y con todos los protocolos y todos los reglamentos no están todavía? Las oficinas locales de la Niñez. Bueno, esto está programado, programáticamente se entiende que ya a fines de 2025 deberían estar todas las oficinas locales de la Niñez, algo así, sí, a fines de 2025, pero claro, y hasta ahora se está haciendo bien, se están instalando. A mí no me cabe duda que en el plazo que está previsto por la Subsecretaría de la Niñez, que incluso redujo el plazo, se van a instalar. Lo que más preocupa es el tema de las competencias técnicas de las oficinas locales de la Niñez, el personal, los funcionarios, las oficinas locales de la Niñez van a tomar decisiones muy complejas, decisiones que tradicionalmente han correspondido a los tribunales de familia, y por eso necesitamos que las mejores personas con las mayores capacidades estén en esas instituciones, y desde la Defensoría de la Niñez hemos impulsado trabajo con las oficinas locales de la Niñez precisamente para sensibilizar a esta materia. ¿A favor o en contra de disminuir más allá de los 14 años la imputabilidad? Absolutamente en contra, absolutamente en contra, porque además de ir en contra de los estándares internacionales, se ha demostrado que medidas como la rebaja de imputabilidad o el aumento de penas no son disertivas en la Comisión del Delito. ¿No ayudan a la reinserción de los menores? Sin duda, sin duda, es más fácil y es más barato trabajar en reinserción y en resocialización que justamente penalizar. ¿Usted quedó satisfecho con la cuenta pública del Presidente de la República respecto de Niñez? A ver, yo valoro como Defensoría de la Niñez el hecho de que el anuncio de la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, creemos que ahí es un punto muy importante porque lo impulsó la Defensoría de la Niñez, pero creemos que en ese punto hay un desafío bien relevante que tiene que ver con cómo se extiende esta comisión a otros grupos de niños y niñas y adolescentes vulnerados por el Estado, por ejemplo, aquellos que han sido víctimas de vulneraciones en contextos eclesiásticos. Y ahí tenemos un desafío, sin contar todos los avances que hay que hacer respecto de niños y niñas bajo protección del Estado. ¿En esa comisión van a estar apareciendo los niños que hoy día están en el sistema de supuesta protección? Bueno, se está trabajando precisamente... O sea, si hoy día los están vulnerando sus derechos. O sea, van a estar entrando hoy día... O sea, están creando una comisión de verdad, de reparación, entiendo su importancia, pero se siguen generando casos de vulneración que van a tener que ser recogidos por esa comisión. Bueno, y precisamente por eso mismo voy a ver mi comentario que tiene que ver con cómo generamos esa justicia de reparación de niños y niñas y adolescentes víctimas del Sename y cómo en el contexto de la no repetición evitamos que niños y niñas y adolescentes que ahora están bajo protección del Estado sigan así estando vulnerados. Igual me pateó el córner, me dijo si había quedado satisfecho con la cuenta pública respecto de infancia. Yo creo que hubo cosas que no se les dio el abordaje sabiendo que hay mecanismos de política pública que está donando actualmente el gobierno, como por ejemplo los temas que tienen que ver con niñas en campamentos, la red de programa Niño Calle, donde claramente estamos en desafío, estamos frente a cuestiones importantes en las que hay que trabajar. Cierro preguntándole a los políticos y políticas de este país, ¿realmente les mueve el piso el tema de la infancia o les falta tomar conciencia, defensor? Bueno, en este tema hay que decir claramente y lo venimos repitiendo, distintas autoridades que la niñez lamentablemente en Chile no es agenda, no marca agenda, probablemente podemos estar hablando de las medidas muy importantes sobre los niños y niñas bajo protección del Estado, pero basta una inundación o un terremoto para que se olvide absolutamente el tema, se esconda debajo de la alfombra y aparezca nuevamente cuando tenemos que lamentar muertes o vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué no marchan? ¿Por qué no votan? Así es. Defensor, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime, hemos querido abrir este espacio justamente como medio de comunicación para tratar de poner en tapete estos temas que son tan importantes. Muchas gracias Mónica por la invitación. Gracias Mónica por la invitación Mónica por la invitación Mónica por la invitación Mónica.